¿Era necesario hacer este cambio? Millones de personas han crecido viendo Las Tortugas Ninja. Cada quien ha visto una historia diferente, ya sea en cómics, animación o películas live action. Ahora bien, un meme se ha hecho muy viral. Abril, intrépida y sexy reportera pelirroja. Mejor amiga y valerosa aliada de Las Tortugas Ninja. 1987-2023. Decepcionante, pero no inesperado. Y es que sí, en la nueva película Las Tortugas Ninja, el personaje se cambió por completo. Esto en su apariencia física. Es negra, un poquito llenita, y algunos aseguran que tal vez prefiere a las chicas y no a los chicos. Pero aquí está el debate. ¿Que no puede haber una chica que sea inteligente, valiente, pero también bonita? ¿Atractiva físicamente? ¿O qué? Si eres bonita e inteligente, ¿eres tonta y débil? Algunos han comentado simplemente que esta es una nueva versión y que si alguien quiere ver otras versiones de Las Tortugas Ninja, que las vea. Este tipo de cambios podría mandar el mensaje de que si eres bonita o guapo, ¿eres tonta? Ahora dime, ¿tú qué piensas?